Luis Santos, doble doble en la noche de hoy. Háblanos acerca de tu juego para esta victoria. En verdad fue que salí bien enfocado, vine a ayudar a mi equipo en lo más que pude. Y eso es eso, salí muy bien enfocado, ya que nosotros tenemos un esquillo bien tight. Ese equipo ya no había ganado, entonces teníamos que sacar este adelante. Entonces, con ello de mi equipo y con el enfoque que tuve, pude lograrlo. Bueno, este encuentro los afianza en la tercera posición, en la tabla de posiciones. Háblanos acerca de la importancia. Sí, el encuentro fue un encuentro bien importante, ya que nos asegura quedarnos en el mismo puesto o ponernos mejor. Fue más como la deuda que tenían con nosotros, que fuimos a su casa y nos ganaron un buen juego. Entonces, o sea, teníamos como esa racha de quererle que nos paguen para atrás y salimos a hacerle el trabajo. En los últimos minutos fue muy intenso. Háblanos acerca de qué sucedió durante ese tiempo muerto que pidió el dirigente Rudy Martínez. Ah, no, y es lo que marcó fue ahí una jugada. Nos dijo la importancia, o sea, nos recordó la importancia sobre este juego al equipo. Y nosotros salimos con la gana de sacar al equipo adelante. Muchísimas gracias y éxitos este jueves. Muchas gracias. Gracias.